Arroyito de mi pueblo Con la cara de los campos La chocola del terreno Ya la fauna se acabó Con la entrada del verano El arroyito de mi pueblo Todo indico que se unió Belleza natural De mi pueblo querido Belleza natural De mi pueblo querido Me encuentro confundido Con ganas de llorar Y aunque te hayas perdido No te puedo olvidar Música Ramilletes de mujeres Llegaban por tus riberas Para acariciar tus aguas No se ve una lavandera Ni se ve como un machete Un anciano que pescaba La huella de un campesino Que doraba de la arena De recuerdo inolvidable Que el ganado es favorito Hay un niño que se queja Que el ganado es favorito Y no se ve como un machete 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 Las cosas del destino Y aunque te hayas perdido No te puedo olvidar Música Saber Juvenal Laza El conde de Juan Juárez Música Música